El entrenador de la selección cubana de fútbol, Raúl Mederos, confirmó esta semana una noticia que en medio de la locura mundialista no dejó de sorprendernos. Cuba enfrentará su preparación para la Liga de Naciones de la CONCACAF sin la participación de los futbolistas contratados en clubes extranjeros. Según entrevista ofrecida al periódico Juventud Reverde, el DT Villaclareño afirmó que su convocatoria estará conformada por los jugadores de mejor rendimiento en la Liga Cubana de Fútbol. Aunque fuentes confiables afirman a Gullcuba que también serán tenidos en cuenta los legionarios Arichel Hernández y Daniel Luis Saez, siempre y cuando no tengan compromisos con sus clubes. Durante el último año, medios de todo el país se han hecho eco de numerosos casos de futbolistas cubanos insertados en clubes profesionales que han mostrado su interés en representar a la selección antillana. Me gustaría pertenecer a la selección cubana, sinceramente. Sin embargo, la convocatoria de estos chicos se continúa dilatando sin explicación alguna. Es hora de preguntarse si las autoridades competentes están interesadas en concretar este proyecto, si se está haciendo todo lo posible por implementarlo y aún más, si verdaderamente existe la voluntad de desarrollar el fútbol cubano.